María, María, María María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Eres tu María la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, me amas Me llevas al Salvador Eres tu María la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, me amas Me llevas al Salvador María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María María, la reina de mi corazón María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Reina del Santísimo Rosario Mi madre gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a ti Y a tu corazón inmaculado Y a tu corazón inmaculado Y me encomendamos nuestra comunidad Nuestra familia, nuestro país Y toda la raza humana Acepta nuestra consagración Amada madre Y utilízanos como deseas Para cumplir tu destino Y a tu corazón inmaculado Y a tu corazón inmaculado Y a tu corazón inmaculado María, María, María María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María la Madre de Dios, María pequeña María, la Reina de mi corazón. María, 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 María la Madre de Dios, María pequeña María, la Reina de mi corazón.